El siguiente, por favor, avance. No se queden parados, por favor. Frontera de Siria. Señora Gulperi. Señora Gulperi. Siguiente, por favor, avancen. Caminen, caminen. Por favor, no se queden parados. Sigan avanzando. Siguiente, siguiente, avancen. Señora Gulperi, ni se molesten esperar en la fila. Llaman de buscarlo en Alepo, pero su cuerpo no está ahí. ¡Avancen! ¿No hay rastro? ¿Seguro que nadie sabe de su paradero? Sigan avanzando, por favor. Han pasado cinco años, madre. ¿Y crees que está muerto? Él se fue. Está bien, gracias. No digas eso, hijo. Necesitamos saber algo de él. Tener una tumba para rezarle a tu padre, para estar en paz nosotros, para poder llorarle. Algo físico para recordarlo. Oye, ¿qué tal si mi papá no murió? Eso es peor aún. Si él no murió, nos abandonó entonces. Gracias. Gracias. ¡Vamos! ¿Cuatro por ocho? Treinta y dos Muy bien Dime, ¿cuánto es ocho por ocho? Sesenta y cuatro Muy bien ¿Cuánto es siete por nueve? Sesenta y tres Y si lo multiplicas por tres, son ciento ochenta y nueve Qué inteligente, mi hijo Ven aquí Ya estás muy limpio Me gusta bañarme ¿A ti no? Claro, bañarse es muy bueno Ahí voy, te voy a alcanzar, te voy a alcanzar, te voy a alcanzar Dejé tu ropa aquí en la cama Pero cámbiate rápido Oye mamá Voy a matar a tu idiota, hijo Estoy harta Que no se entrometa ¿Qué sucedió? Habló con mi abuelo y ahora no me deja usar este vestido Dice que es provocativo Claro que no puede Es muy corto ¡Lárgate de mi vista! ¡Oblígame! ¡Hazán! ¡Ya basta! No hay vuelta atrás una vez que levantas una mano Hijo Comprendo que quieras ser la figura paterna aquí La cabeza de la casa Pero esa no es la forma No debería vestirse así Eso no lo decide él Ponte el mío, amor Sé que te gustó más de todos modos No, mamá Hiciste ese para ti No vas a un evento desde hace años Me pondré otra cosa ¿Cómo? ¿Todavía no estás vestido, mi cielo? Mételo Ya, Fatma ¿Por qué me hacen esperar Si todavía no han terminado de vestirse? Ya voy Aquí estoy, Yakub Ya voy Vaya, ya era hora Pero no deberías de estar apresurando a tu esposa ¿Qué? ¿No te dije que trajeras a mis nietos contigo, Kader? Creo que bajarán con su madre Pedrille Pero qué diferencia Te ves hermosa ¿Qué pasa, Gulperi? ¿Vas a ir acompañada hoy? Solo me vestí para la boda Ya veo ¿De dónde salió ese vestido? ¿Hace cuánto tiempo que no vas a alguna boda, eh? Me da vergüenza sacarte La hija de mi vecino se va a casar Si no, no iría No dejaré que la gente diga a mis espaldas Que llevo a una viuda para encontrar novio La muerte de mi esposo es algo que respeto mucho Y acepto mi destino La muerte de mi hijo no era el destino Si tú no te hubieras querido mudar Mi hijo no se habría peleado con su padre Tú lo separaste Y él entró a negocios sucios para mantenerte Mi hijo se sacrificó por ustedes Por tu culpa Mi niño acabó muerto En manos de los criminales Si nunca te hubiera conocido Él seguiría hoy con nosotros Ya, suficiente Siempre escucho la misma historia Vamos a una boda o a un funeral Culperi, escucha Esto no es correcto Fatma tiene razón Vas a quedarte Está bien, señor Bueno, vamos, vamos Es que creo que deberíamos aprovechar Que alguien se va a quedar aquí en la casa Ya que tú no vas a salir Deberías ayudar con la ropa Toda está en la lavadora Solo tienes que tenderla Bedrille, trae a tus hermanos Haz la salsa de tomate Ya todo está cortado Y vuelve a meter las gallinas Que no se las coman los gatos Ya, ven hermano Nos tenemos que ir Yo no quiero ir sin ti Quiero que vayas con nosotros, mamá De ninguna manera, mi cielo Te gustará, hijo Habrá limonada y pastel en la boda Es un rato Y luego podrás estar conmigo aquí Vayan Vayan Volperi Prepara café Quiero probar el sazón de mi cuñada Vayan Buenas noches, Kulperi. Egder, me asusté. Es que a veces actúas un poco misteriosa por las noches. Y yo creía que estabas viéndote con alguien. Luego vi que es el sastre con quien hablas. No querías contarlo, ¿verdad? Tu cosa es en la noche y en la mañana vendes a escondidas. Tú eres viuda y al parecer te escapas todos los días. ¿Qué te pasa, Kulperi? Sí, eso está muy mal. Lo que hago es por mis hijos. ¿Cuáles hijos, eh? ¿Eh? ¿De quién son hijos? Son más de mi familia que tuyos. Jakub Taskin no va a estar para nada contento con esto. ya sé lo que dirá al respecto. Va a decir que tú no mereces ni respirar. Porque eres una cualquiera. pero si me pides que no diga nada de esto. Con gusto obedezco. mi hermano tenía mis mismos gustos. Puedo ser una tumba. Pero déjame probar tus labios. ¿Qué estás haciendo? Ya sabes lo que quiero. Egeder, escúchame. Te ruego que no lo hagas. Tienes una madre y una hermana. No me interesa, Kulperi. Si te atreves a tocarme, si me pones una mano encima, te mataré. Te juro por mi vida que te voy a matar. Eso me excita. ¡Ayúdenme! ¿Alguien me oye? Por favor, alguien ayúdeme. Me quiere hacer daño. ¿A dónde quieres ir, Kulperi? ¿A dónde quieres ir, eh? ¡Hay alguien ahí! Ya déjame. Déjame ir. Déjame ir, animal. Serás mía, Kulperi. Serás mía. ¡Déjame! ¡Vete! ¡No, déjame! Déjame, déjame, por favor. ¡Basta! ¡Basta! ¡No! 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 ¡Ah! ¿Hazan? ¿Aquí estoy? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Kader, llévate a los niños Está bien Pedrille, Kahn Ven acá, niña Déjenla Tu madre no se puede permitir Por favor Hazan, ya levántate, hijo Tu madre se tiene que ir Tiene que pagar por lo que hizo Levántate Hazan 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 Déjenla Maldita, quiero que te quedes ahí dentro Y ojalá no salgas nunca Ya niños, ya cálmense Tranquilos No, no, no se lleven a mi madre Tenía seis años cuando se llevaron a mi madre Mi hermana y mi hermano tenían 16 años Hazan Gernarmería, orden público No teníamos padre Y nos quitaron a nuestra madre Nos dejaron con el corazón roto Nuestra madre lo era todo Pero ellos no la quitaron Ahí sé, Dilber ¿Será vos? Oye ¿Nada para mí? No esta vez, Hatun ¿Gulperi, Zetín? Es de mis niños ¿Y a ti quién te escribió? Mamá, apareciste en mi sueño anoche Me estabas cobijando Y luego desperté Soñé que me dabas muchos besos Sentí que te podía oler Y luego me contabas un hermoso cuento Te enseñaba mis pinturas y te gustaban Te contaba sobre mi escuela Y tú llorabas de alegría Y yo te abrazaba Pero desperté y no estabas Te busqué por toda la casa y no estabas Y les conté a todos mis sueños A mis hermanos Mi hermana lloró Y yo lloré con ella Pero Hazan no No llora desde que le salió la barba Pero sé que sufre A mi hermano le duele el alma Te echa mucho de menos, mamá Mi hermana Bedriye Hice un calendario Ahí anota cómo pasan los días Hasta que salgas Queremos que ya pase el tiempo Porque queremos verte Pero los abuelos dicen Que no podemos visitarte Hazan discutió con mi abuelo Porque él quiere verte Pero no lo dejan El abuelo nunca quiere Que hablemos de ti Hasta dijo que la tía Kader Ahora iba a ser nuestra mamá Pero yo no quiero decirle mamá Bedriye lloró mucho Y se encerró en su habitación Hazan se enfrentó a la tía Kader Por lo mismo Dijo que no tenía otra madre Solo Golperi Hemos visto fotos antiguas Rezamos todas las noches Para que vuelvas a estar con nosotros Te extraño mucho mamá No me he bañado con jabón No me he bañado con jabón Desde que tú te fuiste Porque el olor me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Crecí Ya tengo siete años Pero me gustaría que me bañaras cuando regreses Feliz día del padre Todo bien No te preocupes No sigas llamando Habemos gente esperando Vamos Ismir Vuelve a la fila si no responden Mi amiga Hatun tiene razón Vamos Ismir Date prisa Oye niña deja eso Yo contesto Tuve a ayudar a la mesa Hola Señora Fatma soy Golperi Te doy esto con mucho gusto Pero pórtate bien Aquí tienes ¿Qué quieres? ¿No sabes que es muy temprano? Podría consolar a mis hijos Porque es el día del padre Deben estar muy tristes Quiero escucharlos Esta tableta es para ti Sabes que es un invento extranjero Nosotros no celebramos eso Además ellos ya se fueron No están Su abuelo se los llevó Pero los escuché hablar Pues no están en casa No tiene suerte Se acaban de ir Quizás estén ahí cerca Solo llámenlos ¿Quiere? Ya te dije que no Tienen asuntos urgentes Y su abuelo se enojaría Haré que te llamen luego Hablamos después Ya basta Cuelga Entré a la tienda de regalos Les dije que quería lo mejor Para los nietos de Yakub Taskin Todo lo más reciente Lo mejor Muchas gracias abuelo Están hermosos Me gusta Justo el color que quería abuelo Gracias Espero que los disfrutes mi niña Khan ¿Por qué te espantas con esto? ¿No es una novia? Es una tableta mi niño ¿No te gusta? Es maravillosa abuelo Espero que la disfrutes Abuela ¿Quién llamó fue mi mamá? No No No, no era ella De hecho estaban equivocados Hijo, en serio Nadie te ha llamado Quizás tienes curiosidad No te pongas triste mi niño Tranquilo Tu madre resultó Tu madre resultó ser desleal e insensible Hazan Dime ¿Te gustó o no? Pero claro Lo compraste el más reciente Espero que también lo disfrutes Hijo Los teléfonos deben estar descompuestos en la cárcel No me llamas No me llamas Pero escríbeme mamá ¿Por qué no respondes mis cartas? ¿No tienes una pluma ni una hoja? Te envío una hoja y una pluma para que me escribas Aunque sea una carta Escríbeme un cuento Esto es muy difícil mamá Espérate, es muy difícil Buen provecho, señoras Muchas gracias Nada para ti, Gulperi ¿Jatices y Hangiroglu? Gracias ¿Benal Tahiri? Aquí, gracias Barrio B Barrio B Señor Mahir Sokak Hola, señorita Buen día Llegó esto Solo necesito que firme aquí Por supuesto Que tenga buen día De Gulperi Con amor para sus hijos Con amor para sus hijos Com turning Multipl blast Divina Con amor para sus hijos En paz Community Con amor para sus hijos Con amor para sus hijos Con amor para sus hijos Su Institución Penitenciaria de las Mujeres de Taskinghan Bienvenida de nuevo, señora El señor Jacob la espera Venga Llevaré su maleta ¿Por qué vinimos aquí? Para enviarla de viaje ¿De qué estás hablando? Vamos, señora ¿Qué ocurre? Señor Beisel, haga algo ¡Ya basta! ¡Déjeme! Usted no puede estar aquí ¡Suélteme ya! ¡Iras a Estambul! ¡Déjenme! El señor dijo que nunca regreses ¡No puede prohibirme estar aquí! ¡No iré a ninguna parte sin mis hijos! ¡Déjeme! ¡Suélteme! Oiga, ¿qué le he hecho, señor Beisel? ¡Nada! Quiero ver a mis hijos No me separe de ellos Déjeme ir, se lo ruego Déjeme ir El señor dijo que te olvides de los niños Les dijo que su madre murió en prisión Dijo que si vuelves a poner un pie aquí, te matará No he visto a mis hijos en mucho tiempo Si van a matarlo, háganlo en este momento ¡Ya! ¡Cállate! ¿Acaso estás loca? ¿Destruiste a tu familia? Gracias a ti, tu esposo está muerto Y tus hijos destrozados ¿Creías que a alguien como tú la recibirían bien? ¡Ya vete! ¡Vete! ¡Basta! ¡Alguien que me ayude porque me están secuestrando, señores! ¡Basta! ¡No me quiero ir! ¡Largo! ¡Largo! ¡Largo que me ayude! ¡Entra ya! ¡Ayúdenme! ¡Ya suéntenme! ¡Ya suéntenme! ¡Ya me hartaste! ¡Basta! ¡Entra! Más te vale que no bajes Los escuché hablar de ti Dijeron que salías hoy de la cárcel Y estaba muy feliz Pero no llegaste Me puse mi ropa favorita y me peiné Incluso corté mis uñas Mi hermano dijo que por qué sonreía Y no le dije nada No quise arruinar la sorpresa Pero sé que vendrás Aunque mis hermanos no lo sepan Yo lo sé Volverás a casa rápido Ven a abrazarnos Y nunca te vuelvas a ir, mamá Ya no nos dejes sin ti Ya vámonos Y nunca te vuelvas a ir, mamá Y nunca te vuelvas a ir, mamá Y nunca te vuelvas a ir, mamá No, no mirajad Tome, señora Gulperi. La veo pronto. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 necesitas nada. ¿Está bien? Oye, espera. Di algo. No, 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 no. Por aquí. Tal vez aquí necesitas un cambio. ¿Era verde el color? ¿Es en serio? En serio. Pero solo si te disculpas con tu madre. ¿Está bien? Claro que sí, papá. En serio te quiero. Yo también. Tramposa. Kadir Aydin. Buffet de abogados y consultores. Señora Gulperi. Hola, bienvenido. Gracias. Le dije todo lo que usted me dijo ayer al señor Kadir. Veo que llegó antes. Permíteme ofrecerle un té. El abogado ya no tarda en llegar. Acompáñame. Deme un segundo. Lo siento. Fui maleducada. Deme un segundo. Vamos, deja de estar de mal humor ¿Y por qué se disculpó? Le dejé teñirse el cabello ¿Qué estás diciendo? Le hará daño al cabello Además, ¿por qué la dejas si yo dije que no? Trata de encontrar un punto medio Esta no es una sala de audiencias, Kadir Entonces pídeme mi opinión antes de decir que no Yo te apoyaría si pensáramos de la misma forma El tinte no es del todo bueno, entiendo Pero es un adolescente Ella buscará distracciones malas si la limitamos Como sea, voy tarde Ya me voy Adiós, Ira Hasta luego, señor Kadir Buenos días, señor Kadir Buenos días Señor Kadir, bienvenido Buen día Deme eso La señora Gulperi está aquí Gulperi, bienvenida ¿Cuánto tiempo? Oh, aún te acuerdas de Foká, la hija del maestro Isan Pero claro, todavía no somos tan viejos Después de Foká, te vientas Kim Han en el mercado Ayub nos presentó Pero no me reconociste por lo visto Tenía que ser así Me conocen en Tashkinan También yo Bueno, vamos a la oficina Burku está todo listo, ¿verdad? Claro Por aquí Gracias Toma asiento ahí La colección del señor Kadir Eran de su padre Tu padre era maestro de rosarios, ¿verdad? Tampoco lo olvidaste ¿Y de beber, quieres algo? Nada, muchas gracias No te voy a quitar mucho tiempo Creo que ya sabes mi situación La información ya se la di al señor Kadir Gulperi Tu caso será atendido por Burku Ella es tu abogada Yo solamente soy un visitante en la reunión Y si me disculpan, debo irme en un momento Lo entiendo Vine aquí porque eres el mejor abogado Y quiero que me auxilies en este caso No te preocupes Burku también es la mejor Te lo explicaré Yo soy experto en derecho comercial y arbitraje La experta en derecho familiar es ella Está bien ¿Puedes confiar en ella? Bueno, entonces No tengo más remedio que confiar en ustedes Pero deben saber que mis hijos están involucrados en esto Ellos son lo único que me importa en la vida Y esta podría ser la última oportunidad Que tengo de recuperarlos Está en buenas manos, señora Gulperi Por favor, no se preocupe Has pasado por mucho, Gulperi Has tenido una racha de mala suerte Y además de todo, perdiste, Yu Me enteré después mis condolencias Te agradezco Escuché que no pudieron encontrar el cuerpo ¿Es cierto? ¿Sigue perdido? Sí, no pudieron encontrarlo O eso dicen Me sorprende como Jakub Taskin dejó que algo así pasara Ay, lo lamento Ya sufriste mucho y yo hablando de eso Kadir, estoy bien aún con todo lo que sucedió Lo importante es recuperar a mis hijos Si estoy con ellos, no me duele nada más ¿Cuántos años tienen ahora? Los mayores tienen 18 Y el pequeño 8 Impresionante ¿Cómo se llaman? Los gemelos Bedrille y Hassan Y el más chico es Khan Y ella es mi adolescente Artemis Ella es muy hermosa De verdad te felicito Gracias Burcu, ¿me pasarías esas notas? Gracias Ellos consiguieron abogados ¿Cómo te enteraste? Infinidad de veces pregunté si alguien podía hacer algo Pero me daban excusas siempre, Kadir Un día una mujer fue a las oficinas Ella estuvo como yo Le pusieron una demanda Preguntaron si era apta para cuidar a sus hijos Y podía darles un techo Y como no tenía recursos, se los negaron ¿El abogado no te dijo eso? No Bueno, está bien Tenemos un mes Tú no te preocupes Voy a llamar al abogado Pediré su carpeta del caso Le agradeceré y le diré que ya no necesitamos su servicio A usted le dará una lista de los requerimientos Así terminaremos pronto con esto Ellos se empararán con tus antecedentes penales Burcu, echemos un vistazo al archivo, ¿de acuerdo? Gulper y aquí dice que atacaste a tu cuñado Ellos me calumniaron, Kadir Mira, estoy segura que nunca he hecho nada que pueda avergonzarme Jamás lo haría Yo no tengo duda, Gulperi Pero tienes que entender esto Este caso no es fácil De hecho, es complicado Por eso debes decirnos todo lo que necesitamos Para saber protegerte Está bien El señor Jacob estaba criando a mis hijos Como niños mimados y ricos Sin sensibilidad Malcriados, sin valores Y sin ninguna educación La verdad, básicamente Quería que mis hijos fueran justo como él Por eso comencé a coser vestidos Para un amigo sastre Quería ponerme de pie por mí misma Y criar a mis niños justo como su padre y yo Lo habíamos soñado algún día Egeder El hermano de Ayub Un día el hombre intentó violarme ¿Es por eso que lo heriste? Quería protegerme Yo les expliqué todo esto en la corte Pero nadie quiso creer Él dijo que quería cuidar el honor de su familia Ya que según él salía con el sastre Y entonces Jacob Taskin compró el caso, supongo No, de hecho, Egeder hizo todo Ni la justicia, ni el señor Jacob Ni el juez me creyeron ¿Cómo se llama el hijo de ese sastre? ¿Y para qué? Negded Yilmaz Burcu Yo me voy a encargar No comprendo Dije que me ocuparé del resto del caso Porque Jacob Taskin, el hombre del que hablamos Es una persona que no tiene escrúpulos Y no quiero ponerte en ningún riesgo Ya escuchaste lo que Gulperi nos ha contado Tenemos que proteger a la señora Jacob Taskin no se detendrá por nada Para llevarse a sus nietos Me encargaré de este caso Te lo agradezco, Kadir Muchas gracias, en serio Entonces Te contactó después de estudiar bien tu caso ¿De acuerdo? Está bien Lo del pago con quien no tengo que ver El pago lo harás Después de ganar el caso Pero vine a ti porque eres un buen abogado, Kadir No porque seas un viejo amigo mío Te voy a pagar Está bien, relájate Yo no me iré Está bien estar esperando noticias de ti Está bien Muchas gracias por no dejarme sola con este problema Y no sé cómo podré pagarte Recuperemos a tus hijos Y luego hablamos de eso Gracias En serio me alegra verte ¿Tu padre todavía tiene su restaurante? Eso espero Oye, Irem Me encanta tu show Puedo decir que ganarás todos los premios Ay, eso quiero Ah, ahí está Gulperi Mira, Irem Ella hizo un maravilloso trabajo con el vestido que traes Es muy buena Qué talentosa Que lo disfrute Pues está bien, este me encantó Quiero un ajuste, pero tomaré un café primero Sí, está bien Gulperi ¿Fuiste con el señor Kadir? ¿Él tomaré el caso? ¿Recuerdas que te comenté que él y yo nos conocemos desde niños? Seguro por eso no se negó Eso sí, eres afortunada Él nunca ha perdido un caso Seguro ganarás Asamed, quería preguntarte algo muy importante Ah, sí, dime Si llego a recuperar a mis hijos, me dijeron que necesito que alguien cuide de ellos Al menos eso dice la corte ¿Y? Sé que tú estás buscando a alguien de planta Si yo trabajo todo el día y en la noche ¿Me podrías pagar un poco más? Está bien Pero si me buscas problemas, tendré que tomar decisiones Gracias, muchas gracias No te defraudaré, te lo prometo No sé qué decir, señorita Ignor Lamento mucho todo esto Le prometo que yo lo solucionaré Pero discúlpeme Por favor, le reitero mi disculpa Al fin Creo que el maratón de hoy ha terminado Ya tenemos unas reuniones planadas para mañana ¿Cuándo supo Seima que la señorita Ignor es nuestra cliente? ¿Por qué ella se enteró? Seima le llamó a mi cliente hoy y le dijo que se alejara de mí ¿Eh? ¿Tú le dijiste? También me sorprendes ¿Ya pensaste en todo este gran problema? Si Kadir se entera que tú te metiste con su cliente más valioso Y si la esposa del señor Adnan lo sabe Te lo puedo explicar Ya hablé con la prensa Les dije que nadie más supiera esto Solo nosotras Después de todo, tú y yo nos llevamos bien Si sigues estando de mi lado, estará perfecto Pero lo que yo quiero saber es ¿Quién es la mujer que está detrás de Kadir ahora mismo? Seima confundió lo que le dije Ella está muy segura de que hay alguien más en su vida Me obligó a decirle un nombre Y el primero que se me ocurrió fue el de su cliente ¿Y por qué no me dijiste? Ella me amenazó Lo siento tanto ¿Y te amenazó? ¿Eh? Me puedo ir Señora Seima Muchas gracias, Ira Ya puedes irte a la cocina Bienvenido, señor Kadir Bienvenido, cariño Todo lo que ves en esta mesa es saludable Nada tiene grasa Y además yo lo preparé todo Ojalá tengas hambre ¿Por qué me miras así? ¿Pasó algo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Eh? ¿Qué rayos intentas hacer? Si es por lo del cabello de tu hija Ya lo había olvidado, Kadir No es por lo del cabello Tú llamaste a mi cliente A la señora Ignor Le hablaste con groserías Y amenazaste a esa mujer Ella te lo dijo, ¿cierto? Si me lo dijo o no No hay diferencia ¿Por qué hiciste eso? ¿Quieres saber? Para que sepa que tienes esposa Ella debería comportarse Eso no es correcto Debemos encontrar una solución Ella es mi cliente No pasó nada entre nosotros Ni siquiera una mirada de coqueteo ¿Ahora tú te das cuenta De las cosas absurdas Por las que acusas a la gente? ¿Eh? ¿Qué no comprendes La situación tan complicada En la que me has involucrado? Seima, mírame Mírame Seima ¡Te dije que me mires! ¡Voltea, Seima! Ahora irás a disculparte Con esa mujer ¿Si lo entiendes, Seima? Le pedirás disculpas Por todo esto Y el problema se terminará ¡Terminarás con esto! Hola ¿Ya teñiste tu cabello? Se ve muy bien ¿No crees, Kadir? Así es Estaban peleando, ¿cierto? Porque podía escuchar sus gritos No, amor No era pelea Tu papá me estaba contando Sobre un caso Para que le diera mi opinión Sobre él Y estábamos actuando ¿Tienen hambre? Bien Me cambiaré de ropa Ya vuelvo ¡Qué buen trabajo! Nuestra hija nos descubrió peleando Mientras me ofendías Por una estúpida mujer ¿Valió la pena? ¿Cambiar a tu familia Por esa mujerzuela? ¿A dónde vas? ¿No vas a cenar? Llamada de Burcu Señor Kadir ¿Qué pasa, Burcu? Escúcheme El juicio de la señora Gulperi Es la semana que viene El abogado le mintió Respecto a la fecha del juicio Sí, está bien La señora Gulperi Debe saberlo Así que por favor Mándame su número Claro, de inmediato ¡Gracias! 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 Distrito Bebec Aquí está su cambio Buenas noches Buenas noches Señor Kadir Igualmente Gracias Distrito Bebec Avenida de Paz ¡Gracias! ¡Gracias! Hola ¿Kadir? Buenas noches, gusto en verte Gracias Ay, discúlpame, estoy mojada No hay problema, en serio Nuestras casas están muy cerca Yo te llamé, pero no contestaste y vine Hay noticias de Tasking Hamburg, Uyamu Ese pseudoabogado te estafó Y también te mintió sobre el juicio Te dio la fecha incorrecta No es el próximo mes, es la siguiente semana ¿Es en serio? A pesar de saber la fecha, te dio otra para que no asistieras Seguramente le pagaron Voy a perder a mis hijos Necesito traer a mis niños conmigo, Kadir No puedo dejarlos ahí Debo hacer que mis pequeños vuelvan conmigo Colpiria, espera, no te exaltes Vamos a ganar Lucharemos y los vamos a vencer Solo necesito moverme un poco más rápido que ellos Ahora por el poder notarial necesitas darme tu credencial de identidad Y los documentos que te pida Está bien si tengo mi identificación Pero no tengo todos los documentos Está bien, tomaré los que tengas Y puedes dejar los otros en mi oficina mañana Está bien Voy a traerlos Sí, con calma Llevaré los documentos Y así tú solo tendrías que ir al notario para firmar mañana temprano Los otros los llevas más tarde Está bien, lo haré antes del trabajo ¿Dónde trabajas? En Stingye Trabajo en una casa de modas No has cambiado nada Rodeada de libros No escuché, perdón Son los libros ¿Todavía amas los libros? Así es ¿A qué hora llego? No quiero retrasarme ¿A las ocho y media? Está bien Te quiero agradecer nuevamente, Kadir No es nada Incluso iré por los boletos mañana No, no es necesario Iré temprano Es que extraño mucho a los niños Prefiero pasar todo el tiempo con ellos Considero que mejor tú no lo hagas ¿Por qué? Una vez que saliste de prisión Por alguna razón Yakup Taskin Trató de obtener una orden de restricción Lo bueno es que se la negaron Pero si tú vas ahí antes del juicio Eso lo provocaría Mira, yo sé que estás sufriendo Y es difícil porque eres madre Pero No te voy a exponer No vale la pena correr riesgos Está bien Buenas noches Sí, hasta luego Dígame, señora Iclal Gulperi ¡Ay, corre, Gulperi! ¡Corre! El baño se desborda Es un desastre Está bien, ya voy subiendo ¿Y bien? ¿Cómo te sientes? Estoy muy emocionada De verdad estoy feliz Pero también tengo mucho miedo No sé cómo soportaré una semana más Igual Soportaste dos años Una semana no es nada ¿Fel? No lo olvidaste Me fue imposible ¿Cómo podría olvidar a alguien Que bebe una jarra de té sola? Así que dime Por muchos años No nos encontramos ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho? Tu último sueño fue Inscribirte a la Facultad de Literatura Pasé el examen Así que entré Fue en la Universidad de Estambul Lengua Turca y Literatura ¿Estudiaste en Estambul? De hecho prometimos algo La última vez que nos vimos Que nos veríamos En la Universidad de Estambul Y yo pasé mucho tiempo En la Facultad de Literatura Juramos vernos Pero nunca llegaste No pude ir Mi padre me lo prohibió Dijo que me enviaría Solo si mi hermano iba también Dijo que una mujer No estudiaba sola ¿Y te peleaste con tu papá? ¿Qué pasó? ¿Se aferró a que primero Te casaras? Debió pensar que si yo iba A la universidad Ya nunca iba a querer Casarme, ¿verdad? Salida de pasajeros De vuelos nacionales ¿Puedo entrar, señor? Mi señor Eysel ¿Dirás algo que me enfurezca? De Gulperi De esa mujer Ella vino a Taskinghan Y fue al Palacio de Justicia Y un hombre viene con ella Están investigando algo ¿Investigando? Espero que sepas quién es él Antes de que los dos se vayan Y si no puedes También te tendrás que ir Sí, señor Él es Kadir Abogado ¿Disculpe? Ese hombre Es abogado Eres idiota O te haces, Beysel ¿Dónde estabas Cuando repartieron cerebros, tonto? Ese abogado Es uno de los más importantes Que hay en Estambul Se graduó Y se hizo el mejor Dicen que puede salvar A cualquiera Incluso de la horca ¿Entiendes? Ese hombre es de peligro Oiga, a mí me sorprende Que usted sepa todo Lo admiro Sí, sí Basta de halagos Mientras más viejo Eres menos inteligente Hazte más astuto Quiero saber Cada paso que den los dos Por supuesto, señor Vete ¿Papá? Los niños están listos Sí, ya voy Pedrille Ponte tu mascada ¿Y por qué me la tengo que poner? Sabes bien que yo no la uso Pedrille ¡Shh! Su abuelo ya viene Párense ¿Ya comiste mi bebé? Sí, madre Ay, amo que me digas madre ¿Ya están listos? Listos, abuelo Entonces vete adelantando al auto Hijo, entiende No dejan entrar animales ahí Déjalo ¿Qué pasa si ya no vuelvo? Claro que sí Tú no te preocupes Déjalo Se van a quedar en el jardín Cuando vuelvas jugarán Ahora ve con tus hermanos Egder, ¿a dónde crees que vas? Te estoy hablando ¿A dónde vas ahora? ¿Quieres que te maten? Papá No te atrevas Que no te lo permito Papá Llevo años esperando este momento Quiero ver Si ella recuerda su deuda La justicia la perdonó Pero es claro que yo aún no No la perdono Hijo Hagas lo que hagas O digas lo que digas Tienes razón Esa mujer afectó tu salud Y bienestar Y te hizo pagar por algo Que ella se buscó Pero ya no te preocupes La voy a enviar de regreso De donde vino No sirve de nada Que la busques, hijo Papá No entiendes Es lo último que te diré Ahora toma a tu esposa Y haz algo Entretente hasta que regrese Ahora Camina Señora Melek Vamos a la corte en este momento Por favor, no llegue tarde Con gusto Está bien Gracias Entiendo que la señora Semet No quiere mostrarme los pagos O la copia de la nómina Golperí Pero el contador me dijo Que debía proporcionármelos Que era su obligación Sé que me dirás Que mantenga la calma Pero de verdad Tengo mucho miedo Papá, no te vayas No nos abandones Kadir, voy a la tienda No te vayas, papá No nos dejes solos Por favor ¡Kadir! Papá, por favor No te vayas ¡Kadir, voy a la tienda! Por favor, papá No ¡Kadir, vete! No nos dejes, papá Por favor ¡Kadir, largo! Papá, basta No me dejes ¡Kadir! No soy un buen padre De todos modos Que esté o no No cambia nada Tú ya eres Todo un hombre Ahora tú te encargarás De la familia Olvídense de mí ¡Estoy muerto! ¡Papá, espera, papá! ¡Kadir! ¡Papá! Papá, no te vayas No me dejes, por favor Papá No te vayas, papá Kadir ¿Kadir? ¿Desde hace cuánto tiempo No venías a Taskingham? Yo me fui En la universidad Me llevé a mi familia Y creí que nunca volvería A este lugar Pero Hay amigos Y otros familiares Que visitar Sí, de hecho No es tan fácil Olvidar tu pasado Así como así ¡Ay, Kadir! Bienvenido Pasa pronto a la tienda Y conversemos Mientras tomamos té Muchas gracias Salúdame a tu madre Y a tus hermanos De mi parte De acuerdo Me saluda mi tía Igualmente a todos Bienvenido, hermano Kadir Tranquil, hermano Kadir Tranquil, hermano Kadir Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Toma asiento ahí. Como ya lo platicamos, no hay nada de qué preocuparse. ¿Está bien? Así que pasa a sentarte. ¿Y quién es ella? Melek. Ella es uno de los pilares de nuestro caso. Yo te lo dije. Tengo todo planeado. ¿Cómo está, Feride? Tráelo. Entra, entra. Nuestros pistachos están listos. Le he traído algunos a la corte, ya que nosotros nos veremos aquí. Tío Jakub, ¿qué estás haciendo? ¿Esto no es legal? Oh, ¿de verdad? Bueno, no te vamos a molestar más. Pero recuerda, ¿quién es el tío que te ayudó con la escuela? Daría todo por ti. Tú ya me conoces. Y por eso, creo que no hay que decir mucho. Sé que me ayudarás. ¿No es así, hijo? ¿Es estrella? Me retiro, hija. Siéntese, señor. La justicia es la base de la propiedad. La defensa presente. Hablé. Abogado Kadir. El señor Jakub se quedó a sus nietos porque su exnuera es una mujer con considerables dudas sobre su decencia moral. Fue atrapada por su cuñado, hermano de su esposo, quien se presume muerto, teniendo relaciones sexuales, por lo cual ella lo hirió, dejando al señor Ekder en riesgo de muerte. Señora juez, todas estas acusaciones ya fueron objeto de un juicio pasado. La disputa se resolvió y mi cliente sufrió su castigo. El hecho de que la señora Gulperi fuera sentenciada en el pasado no significa que su maternidad sea cuestionada. Pero creo que continúa esa aventura de amor. Además, este asunto comenzó antes de la muerte de su esposo. Él miente. Eso no es cierto. Ese abogado está mintiendo. Gulperi, por favor, siéntate. Señoría. Con su licencia, nos gustaría llamar al testigo. Testigo, Nekdet y más. Responda todo con la verdad. Señor Nekdet, en el pasado usted contó al tribunal sobre su relación con la señora Gulperi. Ahora puede decirnos. ¿Ustedes continúan con su relación o es mentira? Ambos están solteros ahora. Entonces nadie puede culpar a la señora de tener una relación extramarital con él. Me casaré con otra. No, ¿y podría repetir eso, por favor, más alto? Me voy a casar con alguien. Entonces no tienen una relación. ¿Estoy en lo cierto? ¿Estoy en lo cierto? ¿Estoy en lo cierto? No. Yo nunca he estado con nadie más que con mi prometida. ¿Y tuvo una aventura con la señora Gulperi antes? Solo vendía ropa en mi tienda. Gulperi me sedujo cuando ella visitó nuestra tienda. Por lo que me enamoré de ella, aunque era mayor. ¿Esa fue su declaración anterior? Eres un estúpido que no hace nada bien. Ya, diles. Que Gder los descubrió teniendo relaciones. Y ahí fue cuando ella intentó matarlo con unas tijeras. Siéntese, señor Jakub. Señor Jakub, por favor, obedezca. Responda la pregunta, señor Nekdet. ¿Ha ensuciado el honor de la señora Gulperi antes? Aunque dije que sí, no lo hice. Gder dijo que si alguien se enteraba, me mataría. Y que mataría a mi familia. Así que dije lo que él quería. Mi hijo no miente con eso. ¿Con cuánto te compraron, Nekdet? Por mi madre y mi padre, le juro, señor, que digo la verdad. Ya tranquilos. O desalojo la sala. Señor Jakub, por favor. Por fin. Ya me quiero ir. Tengo compromisos. ¿Tienes compromisos? ¿Ir con la odiosa de Sibel? Betriche, controla tu boca. Eso no te importa. Hermano, mi mamá nos verá adentro. Melek, por favor. Melek. Melek, ¿por qué estás actuando así? Porque es sorprendente lo que hiciste. Lo hice por nuestro futuro. ¿Salvar nuestro futuro con dinero sucio? Dañar el honor de una mujer en un juicio de custodia es un acto discriminatorio. Y la señora Gulperi ya pasó lo suficiente. Ella era la mejor reclusa por su buena conducta. Construyó una vida respetable en Estambul después de ser liberada. A pesar de las dificultades. Por favor, mire los ingresos que adjunté a la carpeta de prueba y los preparativos que ella tiene para sus niños. Para que note que son lo primordial. Arregló todo. Su casa. Incluso los preinscribió al colegio. Solo le faltan sus hijos. Además, cuando la pusieron en libertad, aún teniendo derecho a visitas, sus hijos no fueron mostrados a la señora. No está bien separar a una madre de sus hijos. Y menos con actos tan mal intencionados. Perdón por esto, pero... se necesita ser alguien muy maldito. ¿Y usted tiene algo que decir? Señoría. He sido un fantasma por dos años. No sé nada de mis hijos, excepto por las cartas que ellos me mandan. Tampoco quiero ser ingrata, porque sus abuelos están cuidando a mis hijos y educándolos. Sé que ellos los aman y que se hacen cargo de todas sus necesidades. Está bien, yo nunca podré darles la vida a la que ellos están acostumbrados. Pero me aseguraré de que sean gente de bien. Tendrán alimento. Y recalcaré que mis hijos siempre los tendrán como su familia para apoyarlos. Señoría, por favor, termine con esto. Por favor. Por favor, no me separe de mis hijos. Trae a los niños. Señoría, nos gustaría con su permiso, ya que los niños están aquí. Su abuelo quiere que usted los escuche. Juez, por favor, no traigan a los niños aquí en el último minuto para ponerlos en una guerra psicológica. Su madre tampoco está de acuerdo con esto. No. El pedagogo no está de acuerdo con usted, abogado. Déjenlos entrar. Señor Jacob, no, no los involucre en esto, por favor. No entiendo a esa mujer, pero yo no los traje. Ellos quisieron venir al juzgado. Pedrilletas, kin, jasantas, kin, cantas, kin. mil, 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 Pero cuánto han crecido. Señoría, la señora Gulperi no tiene que dirigir la palabra a los niños. Fue solo dos minutos. Ella no ha visto a sus hijos en dos años. Les pido, por favor, que no tarden demasiado. Solo un minuto y ya. Mis niños tan hermosos. Los extrañé. Hazán, cuando creciste y eres todo un hombre, te pareces a tu padre. Vive brillante. Eres tan hermosa. Estoy tan feliz de verte, hija. Estoy muy emocionada, lo siento. Mi pequeño Carlos. Ya eres todo un hombre. Señora Gulperi, basta. Siéntese, ¿quiere? No tenemos mucho tiempo, niños. Necesito respuestas claras de ustedes. Su madre quiere su patria potestad y estén con ella viviendo en Estambul. Su abuelo quiere quedárselos para que vivan aquí, en la mansión donde han crecido. ¿Con quién preferirían vivir ustedes, niños? Primero tú, Bedrille. ¿Qué decides? Es mi niña hermosa. Lo que pensé, su señoría, es algo que es definitivo. Quiero quedarme aquí con mi abuelo. Ya no conozco a esa mujer. Yo no sé si es buena. Lo único que recuerdo es que ella nos avergonzó como familia. Mi padre murió por su culpa. A mi tío lo quiso asesinar. Fue malvada con mi familia. No quiero vivir con ella. Ya tengo una madre. Y esa es mi tía Kader. Hija mía. Pedrille tiene razón. Ella solo nos dio a luz. Mi madre murió con mi padre al mismo tiempo. Ambos se fueron. Los enterramos en nuestros corazones. También quiero permanecer aquí. Con mi abuelo. Khan, ¿tú no vas a decir algo? ¿Tú no vas a decir algo? ¿Tú no vas a decir algo? También con mi abuelo. Señoría, los niños están bajo una influencia por su abuelo. Eso es obvio. Seguramente fueron amenazados y tienen miedo. Mis niños no son unos cobardes, señor abogado. No todos son como usted. Como puede notar, hay violencia psicológica notable. Los niños son claramente controlados por él. Le ruego que ignore las declaraciones de los pequeños, por favor. Daremos una hora de descanso y volveremos para la conclusión. El juicio se pospone entonces dentro de una hora a partir de ahora. ¡Vamos, niña, corran! ¡Kader! ¡Kazán! ¡Llévate a los niños y váyanse a casa! ¡Señor Yacub! ¡Pedrille! ¡Kader! ¡Señor, esperen! ¡Vayan, Kader, rápido! ¡No le hagan caso! ¡Ignórenla! ¡Tú me estás salvando! ¡Bien, abuelo! ¡Señor Yacub! ¡Kader! ¡Kader, no te los lleves! ¡Kader! ¡Papá, infórmame! ¡Quiero saber todo! ¡Kazán! ¡Pedrille! ¡Corre! ¡Kazán, Pedrille! ¡Pedrille! ¡Calto! ¡Ya! Los niños han decidido qué quieren. Y si a ti te queda un poco de dignidad, ¡lárgate de este lugar ahora! Voy a hacer que se arrepienta de quitármelos. ¡En serio! No puedes hacer nada. ¿Quién eres tú? ¡Solamente un estorbo! ¡Basta! ¡No crea que esta mujer está sola, señor Yacub! ¡Porque ahora quien la defiende soy yo! Mejor no te metas conmigo, abogado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si me meto con usted, señor? Que tú no eres hijo de Jairi y el criminal. Tu padre era una porquería. Vamos a ver si eres igual que él. ¿Qué no le da vergüenza? ¿Por qué me alzas la voz? ¿Me golpearás? ¡Señor, basta! ¡Basta! No te metas en lo más profundo si no sabes nadar. O si no, te ahogarás. A quien tienes enfrente es a Yacub Taskin. Entiende eso. ¡Arrogancia! Es la emoción favorita del demonio. Yo soy el mismo demonio. Cuidado conmigo, abogado de Quinta. Escogía. ¡Gracias! ¡Ah! Estad. ¡Ah! De haber sabido que así estaba el caso Hubiera hecho algo diferente Dijiste que los tres niños te escribían Que los tres te extrañaban y esperaban Khan me escribía Dijo que sus hermanos también me extrañaban mucho Y que ellos le decían que me escribiera Entonces él realmente les lavó el cerebro Estaban molestos No parece que lo memorizaron, sino que lo interiorizaron Ya los perdí, perdí a mis hijos Incluso si se toma una decisión contra ti Podemos presentar una apelación ¿Dices que no hay esperanza? No, no, no dije eso Solo que en juicios familiares el juez decide al final Y la jueza es mujer Además todos vieron lo mucho que amas y extrañas a los niños Mira Gulperi Este será un proceso largo Pero lo vamos a ganar Tendrás a tus hijos Aunque esta vez los engañaron Haremos que los tres se den cuenta Que tu corazón está lleno de pureza Ellos son mi sangre Tienen mis historias en sus oídos Sé que aún me aman Un vínculo así no se rompe En la vida puedes perder todo Pero el amor de un niño hacia su madre jamás Además yo moriría por ellos Nunca soltaría sus manos Porque ellos son mis hijos Gracias Que la disfruten, señor ¿Dónde encontraste a la prometida del hijo del sastre? Supe que Jacob y su abogado llamaron a Nekdet a declarar Lo vi en la carpeta Burcu vino e investigó Y por suerte Melek resultó ser una gran mujer Con un corazón de oro Nekdet no podría mentir Si su prometida estaba ahí viéndolo Su plan no funcionó Sí Los villanos no siempre ganan Gulperi Eso deseo Vamos Comí algo La verdad no tengo hambre ¿Qué pasa? ¿No te acostumbras a la comida de aquí? Por supuesto que no Dime quién no amaría la comida de aquí Pero tú sí come todo, Kadir Buen provecho Pero si tú no comes Yo tampoco lo haré Anda, come Oye, es que no has comido durante horas Por favor Ella es la que creo que casi no come Se veía tan delgada No puedo olvidar la forma en que se veía No puedo olvidar a ninguno de mis niños Aún escucho lo que dijeron Sus palabras rompieron mi corazón Golperi Golperi, mira Tienes que ser fuerte Los niños necesitan una madre fuerte Por dentro y fuera Y no puedes descuidarte así Come Por favor Come o si no me molestaré Oye, ya pedí toda esta comida Come El plato debe quedar limpio Si me entendiste No te levantarás hasta que hayas comido El último bocado Vamos Cómete todo Está bien Toma Espero que tu próxima comida Sea en compañía de tus hijos También yo Incluso tal vez nos inviten a cenar después Llevaría a mi esposa e hija Para que se conozcan Eso sería lindo Sería un placer El honor hubiera sido que tú fueras mi esposa Que aquel día tú Me hubieras visto con amor Las personas son como casas Tienen muros para esconderse Esta mañana desperté pensando en ti Como antes Pensé en tu mirada Siempre fuiste tú, mujer Tú eras todo lo que deseaba No podía pensar en nada más Que en besar tus labios Gulperi, por favor, ayúdame con este pedido Está bien, papá Gulperi Señor abogado Jakub está aquí Quiere tener una charla Termina ese plato Ya entendiste, ¿cierto? Oye, ¿no pensabas decirme? Sé que hay problemas con tu boda Dime Eso es malo ¿Por qué? ¿No le pediste la mano entonces? ¿O qué? Esos planes no se deben retrasar Toma a tu novia Y tráela mañana aquí Yo pagaré la boda por ser tan fiel a mí Es el mejor Es como un padre para nosotros, señor Gracias Muchas gracias, hombre Oigan, pero tengo un invitado Quiero que le sirva No es necesario Estoy satisfecho Yacomi, no se molesten Lo único que espero es una disculpa Dígame lo que quiera y déjeme Eres exitoso Pero te olvidaste de tus raíces, abogado De tu pueblo Ahora siéntate y te ayudo a recordar Seguro piensas ¿Cómo es que este viejo Se ganó a todos en este pueblo? ¿No es verdad? Honestamente, ya sé Sé cómo se maneja con la gente ¿Crees que soy un mafioso Para lograr hacer esto? Solo soy un simple y honesto agricultor Escucha Yo hablaré claro Y tú decides si me entiendes Mis nietos son mi todo Son el recuerdo vivo de mi hijo Ellos Son mis raíces El futuro de mi tierra y mi familia Y no permitiré que un idiota solo se interponga Sabes cómo soy Tu padre también lo sabía Te conozco Y a tu esposa e hija No olvides eso Cuando quieras quedar como héroe de Gulperi Señor Jacob Se da cuenta que me amenazó, ¿verdad? Las amenazas son un crimen Según el código penal A ver, abogado Entiende Esto Se terminará hoy mismo La juez me dará la custodia de los niños Y si planeas hacer algo contra eso Entonces te juro que tu vida como la conoces Se terminará No dejará que Gulperi vea a sus hijos nunca, ¿verdad? Es tan desalmado que así lo veo Si su hijo miente, usted lo defiende Criminales es lo que usted está creando ¿Para qué? A ese paso pronto perderá otro hijo Kadir Quiero que pienses en tu hija y tu esposa Si no entiendes lo que quiero decir Con una llamada puedo hacer que todo cambie Si intentas cambiar mis planes con ellos No te arrepientas cuando los tuyos también cambien No te metas conmigo Quemaría Estambul Para convertir en polvo todo lo que te rodea Tanto lo simple como lo amado Jakub, escucha No me consideres un cobarde porque soy el hijo de Jairi Quizás a él pudiste matarlo Pero si crees que me harás algo Estás muy equivocado Te lo advierto ¿Me encierrarás? ¿O me matarás? Es mejor que cumplas tus palabras ¡Maldito abogado! Corte de justicia El archivo fue examinado Y se entendía que no hubo necesidad De hacer una investigación más profunda Este juicio se considera terminado Este es el decreto Con razones que se revelarán posteriormente ¿Los niños Bedrick y Cantaskin Van a ser dados en custodia? No puedo creer que por fin sucedió Muchas gracias Pero señor Jakub, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo tú, estúpida? ¿Sabes lo que hiciste? ¿O perdiste la cabeza, niña? Decidiste lo incorrecto Ahora vuelve ahí Y cambia el veredicto Si tú me quitas a mis hijos Te juro Que voy a quitarte todo Cada cosa valiosa de tu vida Desaparecerá de repente He sido con usted bastante amable Pero no me ha conocido en absoluto, señor Jakub Mi nombre es Feridene Seoglu Y la justicia para mí es primordial Tengo mis valores muy bien inculcados Y sabe No tomo decisiones por conveniencia Porque el separar a una mujer que ama a sus hijos No es tarea mía Entonces Despídete de tu vida Para siempre ¡Pagarás por esto! Él no se rendirá Él va a atacar con violencia Para quitarte a los niños ¿Cómo lo vencerás, Gulperi? Porque estoy seguro que hará hasta lo imposible Ese hombre no sabe perder ante nadie Mientras tenga a mis hijos conmigo Creo que puedo enfrentarme a todo mundo Bueno, entonces vámonos Hay que ir por ellos Ellos tienen que despedirse de su vida en este lugar No es fácil dejar todo lo que tienen Prefiero darles algo de tiempo Pero no se los llevará, ¿verdad, Kadir? No, la fiscalía se enteraría Él se verá obligado a obedecer la ley ahora Y un oficial estará a su puerta Hasta que decidas ir por ellos Su abogado arregló todo No se preocupe Te agradezco todo lo que hiciste Como tengo algo de tiempo Quiero comprarle un regalo a mi hija Y necesito que tú me ayudes ¿Está bien? Está bien Me avergonzaste delante de todos Y de esa mujer ¿Mereces que te mate? ¿Quieres saber qué hiciste? ¿Acusar a la esposa de tu hermano? Y ser un idiota Porque te atraparon ¿Eh? Pero lo peor que pasó Es que por ti me quitaron a mis niños ¡Imbécil! Por favor, no lo golpees Ten piedad No le hagas daño Esta era la forma correcta de saciarte Con tu cuñada viuda, estúpido No tienes idea de las reglas de aquí ¡Párate! No supe ni cómo defenderte Ya no te quiero, pero aquí Ya, ya, tranquilo Atención a todas las unidades Tenemos el perímetro listo Operativo de rutina, adelante Informen de los sucesos de hace una hora Adelante, escucho Hola, señor Los dos están aquí ¿Estás bien? ¿Qué cosa mal hiciste? ¿Por qué todos ellos te odian tanto? Ellos te calumnian Se hicieron tus enemigos Nada Siempre me callé por la memoria de Ayub Yo era la que les hacía todo Les limpiaba y cocinaba Intenté todo Y nunca me consideraron como miembro de su familia Esa gente nunca me aceptó Nunca fui alguien para ellos No lo sé, nunca fui suficiente No te pongas triste No tiene nada que ver contigo Eres diferente Criada de otra manera Con valores definidos Vieron que eras distinta Por eso Dijeron que esperaran afuera Lo siento mucho Eres la empleada nueva, ¿cierto? No Ejder es mi esposo Matrimonio comprado Eres una niña ¿Qué edad tienes? Dieciséis ¿Cómo es posible esto? No voy a irme Cállate Cállate Te estoy hablando Largo Mis niños Hazán, no fui yo Las leyes nos han separado No puedo desobedecer Si puedes, abuelo Así como papá Desaparecenos Llévanos a otra parte Eso solo lo empeoraría Todo Ya no tiene el padre Y su abuelo No es suficiente No puedo hacer nada Ante eso, Hazán Solo usar nuestra cabeza Te rendiste Jakub Taskin Se rendirá Solo el día En que se muera ¿Entiendes eso? Nunca me rendiré antes Abuelo ¿Entonces qué harás? Diremos que el gobierno Cometió un error No se preocupen Porque yo Los traeré de vuelta Muy pronto ¿Qué harás? Ya veremos No se preocupen No se preocupen ¡Sí! No se preocupen No se preocupen Es呼 Selen Pero no se preocupen Puede �리는 La Lupera Ayúdeles con el equipaje Gracias, oficial, todo bien Tenga buen día Mis nietos, no se vayan Son el recuerdo de mi hijo Los voy a extrañar Muy pronto estaremos juntos No renunciaremos a ustedes tan pronto Porque ustedes son mi sangre Y nadie me los quitará No lo permitiré Hassan, si pasa algo, irá a buscarte tu tío Nunca olvides eso Siempre te tendré en mi corazón Eres mi niño, ¿entiendes? Tú eres mi hijo Hija, te extrañaré Cader, madre Dame tu bendición Escúchame, mujer Si me entero que a mis nietos les pasa algo O que tú no los tratas bien Haré que te arrepientas de haber nacido Será mejor que los cuides más que a tu vida Si no, juro que no pagarás con tu vida Tranquilo, señor Jakub Sin amenazas, por favor Tu padre no era así en absoluto, abogado Él se subordinaba Niños, es hora de irnos Se hace tarde Ya, váyanse, hijos Mi niño ¿Por qué se tiene que ir? Ay, me duele tanto que se vayan Mis hijos se van Porque no lo permitas Te lo ruego, no lo permitas Por favor, mujer, cállate No hagas de esto un drama Te dije que los traeré de vuelta Pedrilla Mira, mi vida, escucha Ahora los chicos son tu responsabilidad Cuida bien de ellos Está bien, mamá Mis amados, mis niños Vayan, vayan, está bien Vayan Anda, cariño Kader, te deseo lo mejor Gracias por cuidar a mis hijos Lo hice por mis niños, no por ti Espero que la vio en choque Y que solamente mueras tú Lo deseo, en serio Deseo pronto irte a escupir en la tumba Ya, hija Maldita sea siempre, Gulperi Ya entra, Gulperi Entra ya, por favor Mamá Mamá, Kader Su madre está aquí, mis bebés No me olviden Por favor, mis amores Nunca me olviden Muy pronto los traeremos Ya verán Mis niños Si hubieras ido por mí No nos habría dejado ni por dos segundos No sé si es destino Prueba o desgracia Pero abandonarlos Nunca fue mi intención Siempre soñé con el día En que los abrazaría Está bien Sé que están molestos Y entiendo todo muy bien Pero les prometo Que trataré de sanar Todas sus heridas Y convertiré las lágrimas En un millón de sonrisas Seré su compañera de vida Tendremos una vida Amándonos como nunca, hijos En la cárcel te volviste dramática Me das dolor de cabeza Hassan Las madres sienten demasiadas cosas Por sus hijos Pero nada es dramático Lo digo con el corazón Hijo, ayuda al hombre Con el equipaje Mi abuelo dice que no somos sirvientes Ayúdale tú Bueno, yo le ayudo Ya no te retrases más No pudiste volar en clase ejecutiva Por acompañarme Si te vas ahora Podrás cambiarlo Yo esperaré con los niños aquí Si eso quieres Está bien Gracias, Kadir No sé cómo te voy a poder pagar No hay que pagar Solo te pido que me avises Cuando todo esté bien Me encargaré del pago pronto Han habido muchos gastos Que se incluirán A los honorarios del caso Claro Visítame cuando puedas Y hablaremos Gracias Gracias Tengan un buen viaje Niños Nos vemos en Estambul Vamos No lo voy a hacer Nosotros no queríamos esto Ayuda con el equipaje Primero Luego hablamos Pedrille Ya, cariño Hay que irnos Hermano Egder está muy triste Pero déjame decirte Que todas las personas Aquí hablan de él Por lo visto Necesitamos golpear Algunas personas ¿No crees que Yakub Taskin Ya pensó en eso Suleiman Óyeme atentamente Tengo un plan Para que olviden Lo de Egder Y para que pueda Traer a mis nietos De vuelta Dime qué es Y yo lo haré Por la familia Ten cuidado Con tu hijo Y asegúrate De que te escuche Y obedezca ¿Tienes hambre? Esas cartas Que tú me escribiste Fueron las que me mantuvieron viva Gracias a ti Yo estoy aquí Cuando te leía Sentía que no estabas sola Creía que mis hijos Anhelaban que yo volviera ¿Por qué no dijiste Que estaban enojados? Si escribía eso Me pondría triste De verdad Quería verte Cerraba los ojos Y te imaginaba Conmigo Tan Ven aquí No te quedes ahí Anda, ven 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 ¿Qué pasa? Hablé con tu padre respecto a un tema. Creo que sabes que la corte me quitó a mis nietos. Sí, ¿verdad? Qué lástima. Lo supe. ¿Ahora en qué puedo ayudar? Estoy a tus órdenes, tío. Primero, dime una cosa, sobrino. Tú todavía quieres a Petriche como esposa. Llegamos. Esto es Bebek. Es un lugar hermoso que les va a encantar. Ahí es la casa, vengan. Ven, hijo. Mientras se instalan, acomodaré todo. Hice mucha comida y solo debo sacarla de la nevera. Cuidado. ¿Segura de que no quieres beber nada, Seyma? No, gracias. Estoy bien. Le pido una disculpa. Está bien, por favor. Bueno, ya que el señor Kadir está aquí, podemos comenzar. ¿Por qué están aquí? Honestamente, no lo sé. Kadir me dijo. Entonces, amor, ¿qué hacemos aquí? No, no es arriba. Yo vivo abajo. Vamos. Vengan. ¿Pueden entrar? Dígame, señor. Oye, Gulperi, no olvides mi pedido, ¿sí? Está bien, lo compraré y lo dejaré en su puerta. Ah, y agrega 10 huevos al pedido, ¿sí? Quiere que sean orgánicos, ¿verdad? Claro, orgánicos, como siempre. Está bien, buenas noches. Buenas noches. Entren. ¿Eres la portera? Así es. Yo me encargo de todo el edificio y a cambio me dejan vivir aquí. Pero son muchos pisos, es agotador. Es horrible. Venimos de la mansión del abuelo a un apartamento en el sótano. ¿Qué es esto, Gulperi? ¿Una casa o una cueva? No, no. Yo no puedo vivir aquí. Bueno, esta es nuestra casa. Y van a vivir aquí. Entren. Hijo, quítate los zapatos. Mira, quizás pueda parecer una casa para ti. Pero es una pusilga. Toma estos, hija. ¿Qué se supone que es esto? Esta es la sala de estar. Te enseñaré lo demás. Entra, mi amor. Ven, Khan. Su habitación es esta, niños. ¿Crees que soy un niño todavía? ¿Por qué me quedaría con ellos? Quiero una propia. Está bien, hijo. Dormirás en mi habitación. Yo dormiré con ellos. No, ¿cómo se atreve? Soy la mujer. Si hay otra habitación, yo la quiero. Pedrille. No me quedaré. Esto no es lo que acostumbro. ¿No hay algo más? ¿Seremos esclavos? No. No. Bueno, cámbiense y vamos a comer. Y luego hablaremos sobre este tema de la casa y sus incomodidades. Les calentaré la comida. Luego de ese día nos alejamos el uno del otro. Perdimos algo entre nosotros. Nos volvimos dos extraños. Y así pasaron los meses. Un año después, salí a tomar con mis amigos una noche. Y conocí a una mujer. Aunque le conté a Seyma lo que pasó. Cariño, me engañaste. Solo dilo. No, no lo hice. Quise hacerlo, pero no pude. Ya sé que no cambia mucho todo, pero... Ese... Ese tono y ese comportamiento siempre lo hace para incomodarme. Y claro que lo logras. Tú lo haces. Da igual. Después de eso, Seyma se volvió más acosadora. Ella espiaba mi teléfono, quería controlarme todo. Hasta me perseguía. Un día enloqueció y amenazó a un amigo mío, abogado. Porque decía que él me solapaba. Y ahora llegó al límite porque ella... Se acercó a un cliente que resultó ser mujer. Y la amenazó por teléfono. Eso fue lo peor. ¿Y qué más querías? Hice esto por nuestro matrimonio. Incluso lo volvería a hacer. Kadir, yo te di mi vida a la olvida. ¿Sí? Me gustaría que se cambiaran de ropa. Hice su comida favorita. Soñé con este momento todas las noches al dormir. Deseaba que nos sentáramos en la misma mesa. Hazal me contaría cómo estuvo su escuela. Y Bedrigué me diría sus aventuras de adolescente. Soñaba cómo llorarían en mi hombro cuando algo no fuera lindo. También contigo. Soñaba que me contabas sobre los libros que leías. No se imaginan cómo los extrañé. Dejaré de hablar. Deben tener hambre y hay que cenar. Dejaré de hablar. Dejaré... ... ¡Suscríbete al canal! ¿Llamarte de tu comida? ¿De tu casa y de ti? Levántense. Nos vamos ahora mismo. No. Hasta nunca. Espera, no dejan de ser mis hijos y son menores de edad. ¡No se pueden ir, Hassan! ¡No se vayan! ¡Ya! ¿Odiamos esto, entiendes? ¿Por qué nos trajiste, eh? ¿Por qué? El gallinero de mi abuelo es más agradable. Egoísta. ¿Pretendías tenernos así? Esto es peor que vivir en la calle. ¿Por qué? No sabes el asco que me provocan tú y tu casa. Toda la tubería está encima. El sol ni siquiera entra aquí. ¡Mira! Esa humedad. ¿Esto querías? ¿Tenernos viviendo así? No nos das ni lo básico. Eres una buena para nada. Pedrille. ¿Qué? Aléjate de nosotros. Déjanos en paz. Vamos, Khan. De prisa. Seyma. 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 Vamos, abre y hablamos. Seyma, abre. Hazan. Pedrille. Estar en la calle no será mejor que estar conmigo. Mira, no queremos estar contigo. Nos trajiste la fuerza. Nosotros no queríamos venir. Es que yo soy su madre. Quería estar junto a mis hijos. Quería que volviéramos a ser una familia. Teníamos una familia. Nuestra madre es Kader. Nuestro padre el abuelo. Vivíamos muy feliz y con más de lo necesario. Nos compraban lo que quisiéramos. No nos hacía falta nada. Todo lo teníamos. Porque nos querían, nos amaban. Pero tú nos obligaste a venir. Tu salario no puede ni pagar mi esmalte de uñas. ¿Lo comprendes? ¿O eres estúpida? ¿Lo que más te importa es eso? ¿Qué importan todas las riquezas cuando no tienes una familia real? ¿Por qué no entiendes? Todos estábamos mejor sin ti. Tú fuiste ahí y nos alejaste de nuestra familia a la fuerza. No pretendas que estemos felices a tu lado como si no hubieras hecho nada. ¿De acuerdo? A ver. Si tanto nos amas, actúa como una madre. No te queremos a ti. ¡Envíanos de vuelta! ¡Entiéndelo ya! No te queremos, Gulperi. Ya no eres nuestra madre. ¡Irth piñera! ¡Tresacements! ¡Tres kön falso! ¡Tres bots! ¡Tres placas! ¡Tres que no te queremos, cruising! ¡Cres Globe! ¡Tres notificaciones! ¡Tres notificaciones! ¡Cresve déjada! ¡Nos Ph needed! ¡Tres notificaciones! ¡Tres notificaciones! ¡Tres notificaciones! Voy a salir un momento, Sira. Ojalá hubieran comido un poco en casa. Can, hijo, ¿aún no tienes hambre? ¿Quieres un veigel, amor? ¡Bedrille! ¿Ali? ¿Ese muchacho es el hijo de Suleiman? ¿Qué está haciendo aquí? Vamos, Bedrille. Se acabó tu estancia en Estapul. Oye, ¿a dónde llevas a mi hija? Le pedí tu mano a tu abuelo y aceptó. ¿Qué? Tendremos una boda. ¡Déjala! ¡Deja a mi hija! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué boda? ¿No te das cuenta que mi hija es una niña? Tengo su custodia y no permitiré que hagas esa atrocidad. ¡Déjala! Ay, suegra. Solo necesito el permiso de su padre para una boda. Pero ella no tiene. Ven, vamos. No harás nada con mi hija. Ella no es mayor de edad. Puedo hacer que te arresten por esto. ¡Basta! No te metas. Prefiero ser la esposa de Ali que vivir en tu casa. Seré una dama, no sirvienta. Camina. Hijo, por favor, haz algo. Lo autorizó mi abuelo. No puedo hacer nada. Anda, Camina. No, no te llevarás a mi hija. Déjala ir o llamaré a la policía. Ya haré que te arresten. Alguien, ayúdenme. ¡Secuestran a mi hija! Oigan, hay que avisar a la policía. ¡Por favor, ayúdenme! ¿No entiendes? ¡Quiere ir conmigo! ¡Pedrille! ¡Pedrille, abre, hija! ¡Ya sal del auto! Por favor, hija, tienes que salir de ahí. ¡Pedrille! Avanza, Salí. ¡Anda! ¡Hija! ¡Pedrille! ¡No! ¡Pedrille! Oigan, no avancen. Detengan el auto. ¡No se vayan! ¡Pedrille! 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 ¡Paren el auto, por favor! ¡Por favor! ¡Detengan el auto! Hija, mi amor, ayúdenme. ¡Pedrille! ¡Pedrille! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Pedrille! ¡Ayuda! 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 ¡Golperi! ¡Golperi!